¡Libertad! 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 Soy mi herido de todas cadenas Que le forma la noble igualdad Ya sufrió lo mismo y morir Ya prohibimos a tu vida de ti Niño, Dios libre Al gran pueblo argentino salvo Niño, Dios libre El mundo responde Al gran pueblo argentino salvo Niño, Dios libre El mundo responde Al gran pueblo argentino salvo Niño, Dios libre Que supimos conseguir Que supimos conseguir Que supimos conseguir Coronado de toda ciudad Que supimos que el poder No lo salve No lo salve Como lo salve No lo salve Como lo salve ¡Gracias! ¡Gracias!